Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues aquí te estoy presentando nuestra nueva línea que se llama Elegante. Y es elegante porque es piedra que es lo más fino en cuarzo, ya que están pulidos y en grado gema. Entonces ya tenemos anillos que son de citrino, por ejemplo, este que es tanzanite, este que es aquamarine. Acá tengo más tanzanite, tengo citrino, mira, está precioso. Tengo este rubí. Y también tenemos los sets, que es, por ejemplo, este que es de Larimar, que es el pendiente con los aretitos. Este que es de piedra luna, piedra luna, con los aretes. Y esto es para las personas que les gustan las cosas pegaditas y chiquitas. Ya saben que a mí me gusta todo lo grande y ostentoso. Entonces aquí está uno que es aquamarine. Tenemos también las esclavas que son de Jerkimer. Toda la gente que conoce el Jerkimer sabe que es uno de mis preferidos. Ayuda a romper las limitaciones. Es la piedra del ensueño. Tenemos pendientes sueltos también como este, que es imperial topaz. Topaz imperial, que es uno de los que ahorita está arcoiris. Este me lo habían pedido mucho. Este es de cobre, rutilado de cobre. Este es Super 7, que lo habían pedido también. Aretes de Jerkimer, que están así muy, como muy chiquitos, muy pegaditos. Miren, tengo estos de esmeralda, que vienen con todo y sus aretitos. Tengo dos, no, no, de esmeralda, sorry. La matista, ya ven, ya no sé ni qué estoy diciendo. Tengo estos dos de citrino. Por aquí, por acá está. Este que son pendientes de citrino con sus aretitos. Miren. Acá anda el pendiente. Las que están tan chiquitos. Aquí está. Como este está precioso, también. Tengo tectais. Ahí busquen el programa de lo que hice de las tectais. Por acá tengo, por ejemplo, este piedra luna. Otro set de... Este es un set completo. Es el único que tengo de Místico Topaz, ya que lo habían pedido mucho. Tengo las malaquitas. Tengo este que es turmalina verde. Para quienes les han roto el corazón, aquí está. Charoite, conexión directa con Dios. Escolocytes, que esta es limpieza total. Esto tengo la labradorita azul, que miren, están hermosas. Y tengo estas moldavites. Recuerden, moldavite es una que nos conecta con el universo. Es un meteoro que cayó del universo. Entonces, cuando tenemos un moldavite con nosotros, nuestra vida se transforma. Esta es otra Super 7. Y más anillos. Tal vez no se ven tan bien aquí en el video. Pero aquí, más o menos. Aquí se los dejo. Y me avisan por texto al 773-619-4537. Si algo de aquí les llama la atención, esto lo trajimos nada más para el Día de las Madres. Y esperamos a terminarlo rápido. Me pueden contactar en mis redes sociales. O me pueden contactar por mi teléfono. Bendiciones.